Si tú te entregas a Jesucristo y tú recibes al Salvador Pues su nombre estará escrito en el libro de nuestro Dios Hermano, mi Cristo te ama, es crearte la salvación Si recibes a Jesucristo estará la salvación Ven y luego que se llave y estemos a cuenta Si tus pecados mueren negros, yo los haré flanquecer Hermano, mi Cristo te ama, es crearte la salvación Si recibes a Jesucristo estará la salvación Amén 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 Gracias por ver el video